El escenario elegido esta noche es Prata, uno de los mejores restaurantes que existe en Puerto Banús. Vamos a hablar con Desiree, que es la promotora de todos los eventos, la que convoca la prensa, es el arma y el corazón de Prata, junto también con este gran cocinero, Denis, que es una noche temática, maridada, por supuesto, con un buen vino y una buena gastronomía. Hablamos del evento en sí con Desiree. Buenas noches. Buenas noches, Elena, ¿qué tal? El film más bonito hemos visto con unas joyas espectaculares. Defíneme esta noche tan especial que recordamos los años 80 con una música muy bonita y con joyas, con joyas que es para toda la vida. Además lo hemos hecho esta vez bastante especial con música en vivo de los años 80, con José Antonio Valdillo de Operación Triunfo, con Carvion Esteves. Y bueno, hemos querido lucir estas joyas tan preciosas con María Jesús, que es la artista. Y bueno, pues ella puede contar un poquito más y darnos mucho más detalle de todas las joyas que hemos lucido. Ahora Jesús, cuéntanos algo. Enhorabuena a ti, a Desiree y a todas las modelos que la habéis definido, como siempre lo hacéis fenomenal. Sois unas grandes profesionales y está todo el mundo encantado. Vamos a hablar de estos diseños con la profesional, con la diseñadora. ¿Nos repite tu nombre? Sí, María Jesús. ¿Pero tu diseño tiene algún nombre, tu firma? Mi firma está inspirada a mi apellido, que es Cavian Costa. Y todas las colecciones inspiradas por el otoño, por el ambiente dorado. Y entonces todas las joyas que yo trabajo es joyería de plata, con baño de oro. No trabajo con bisutería ni nada, y con piedras naturales. La empresa es nueva, llevo un poco de tiempo, estamos empezando a hacer desfiles, estamos empezando a poner vitrinas en hoteles de cinco estrellas. Y nuestro plan es seguir haciendo más desfiles y exponer más hoteles. Abrir el campo, Marbella, Sevilla, poder ampliar. Tienda no hay todavía, ¿no? Habría que hacerlo otra vez de hoteles, restaurantes de lujo como Prada. Exactamente, en el Prada es un punto de venta, también, que si alguien quiere venir aquí a comprar, puede llamarme, podemos organizar reuniones aquí en el Prada. Vamos a definir, por ejemplo, lo que lleva nuestra querida amiga de Sire, porque las joyas son para toda la vida. Y son modelos muy bonitos, muy ponibles, y ella lo lleva de una manera muy desenfadada. O sea que, definenlo lo que lleva, por ejemplo, de Sire en este momento. Pues el de Sire lo que lleva son perlas, estas son perlas del río, estos son cristales, facetados, y lo que está bordeado son perlitas. Estas son perlitas como de sintética, que están elaboradas, como majóricas, que son así. Pero las demás estas son cultivadas y plata con el baño de oro también. Un collar de perlas, pero muy espectacular, porque además lleva unos engarses con cristales también, ¿no? Con cristales, exactamente. También el cristal está aquí enganchado con el borde de plata, con su baño de oro. Qué bien los luces de Sire, los luces fenomenal. Y los tuyos, vamos a ver también la diseñadora que lleva puesto, ¿eh? ¿Con qué está aquí materiales? Todos son iguales. Yo trabajo siempre con cosas que es para toda la vida, que no se estropea, se puede... ¿Y hace alergia? Nada, nada, alergia nada. La gente que tiene problemas de alergia con esto, ningún problema. Nada. Y además todo es joyería, alta joyería de plata, todo. Y todo con baño de oro. Buenas felicidades, porque qué joya más bonita hemos visto hoy. Y bueno, aquí tenemos una botella que yo decía, bueno, y esta botella que nos ha puesto aquí de Sire, cuéntanos de Sire. Bueno, pues hay una empresa que se llama Blim Art, son dos chicas, juventísimas, que están trabajando con Cristal de Swarovski. Y hacen todo, todo lo que quieras, con cristales, como gafas, camisetas, bueno, de todo. Entonces, pues, le hemos dado una oportunidad, como a todas las empresas que colaboran con nosotros, que creo que se lo merecen. Y bueno, si alguien se anima, también, pues, Blim Art está también con Scabie Costa. Y hacen también calcasas de móviles, bueno, miles de costas. Calcasas, colgadores de móviles también, bolígrafos, gafas, todo. Lo que quieran. Los móviles que hemos visto lucir también durante el desfile. Exactamente. Y en el coche, en el Ferrari de Enrique Ramallo, que tenemos un Ferrari en la puerta, ¿eh? O sea, que han lucido las joyas y todo, fenomenal, ¿no? Sí. ¿Satisfecha con el evento? Pues sí, la verdad estoy muy contenta. Era la primera vez que hago todo enfocado a mi joya. ¿Esto es lo asequible, la joya, los bolsillos de todo el mundo? Para el tipo de material está muy bien. La media de precio, pues, entre 100 y 300 euros. ¿Y todo el collar que lleva de Sire? ¿Qué precio tiene este collar de Perla de Río? Unos 200 y pico, 250, sí. No son baratos, pero tampoco excesivamente caros para lo que es. Tienen muchas opciones, porque te lo puedes poner sin la vuelta, con la vuelta, con otra vuelta más. A veces... No pasa de moda nunca. Para toda la vida. Y para que lo de los hijos, los nietos, las nietas, en este caso, en fin, toda la vida. ¿Quieres dar una página web donde podamos ver más joyas? Sí, tenemos ya el Facebook, tenemos el Twitter y la página web está en cuestión de una semana o dos, estará ya abierta ya la página web, también. Tendremos, me la proporcionas, me la da para que la podamos también poner en pantalla. Muchas gracias, deciré felicidad una vez más a Prata, deciré a todo el equipo y también a esta gran diseñadora, que siga diseñando cosas tan bonitas. Y bueno, me imagino que esto siempre tiene que estar creando, porque... Sí, la diseñadora siempre está ahí. En abril ya sigue la siguiente colección nueva, para abril. Ya tenemos para Semana Santa la nueva colección, ya ahí preparándola. Gracias. Gracias. Gracias, Elena.